vamos a ver qué está haciendo casanova hola casanova llora porque estás escondido allá atrás de ese tractor a ver ya te vi ya te vi hijo tráete el spray de las moscas ahorita que estás allí mírenlo teniendo tanto espacio está aquí escondido aquí atrás de todo aquí está el tractor allá está la traila y del otro lado está una por así una canasta de básquetbol que el quebró que apenas y la compramos el otro año pero él se la quebró a mi hijo pero es que como él es dueño de lo que sea aquí verdad casanova travieso